La personificación del conocimiento. Un servidor sin egoísmo. Con la ley amorosa. La madre del mundo. Compañera de Dios. La estudiante de Dios más obediente. Amada por todos. La más elevada de las madres. Muchos hacen la pregunta, ¿por qué la confluencia es una edad auspiciosa? ¿Por qué será tan buena y no será tan buena en el futuro para las deidades? ¿Qué días son buenos fuera de estos dos días? Ocha, en el futuro nosotros no vamos a ser deities y nosotros tenemos una recompensa, pero seremos los presidentes. El Golden Age no es bueno, de la edad de oro. Es verdad que estos días son muy bellos, más bellos que los de la edad de oro. Esto es porque ganamos un ingreso. En la edad de oro nosotros vamos a hacer solo comer y ganar este tiempo. Pero cuando estamos llenos, entonces esos días están definitivamente mejor. Nosotros recibimos compañía de Dios, de sí mismo en este momento. Y nosotros estamos haciendo, creando nuestra fortuna. Estos días son entonces para nosotros ganar nuestra fortuna. Y en el futuro nosotros vamos a comer de esa fortuna. Comenzando con 16 grados celestial, luego vamos a 14 grados celestial. Entonces esos días serán para mantener usando estos días que hemos estado acumulando en cuenta constantemente. Estos días son entonces cuando nosotros tenemos la compañía del Padre y también estamos ganando un ingreso. Entonces estos días, los cuales están pasando mucho, son elevados. En la edad de la confluencia, estos momentos son solo en este momento cuando nosotros podemos ganar. Más tarde, en el momento de la destrucción, nosotros con las calamidades naturales que van a tomar lugar. Nosotros no vamos a poder hacer esfuerzo. Estos son solo pocos momentos cuando nosotros podemos estudiar y ganar un ingreso. Más tarde, entonces nosotros, los tiempos se van a hacer delicados y muchos problemas. Y en aquel momento será difícil hacer esfuerzo. Por esto es que en este momento, cada momento del cual está pasando, son muy valorosos momentos. Estos días son de ganar. Esto es por lo que estos días son importantes. Y como progresamos en el futuro, nosotros no vamos a poder hacer nada. Pero nosotros, ustedes reciben la fortificación ahora, la fuerza por inculcar este conocimiento y la fuerza que va a ser acumulada solo en este momento. No pierdan su tiempo en esa edad de oro. Algunos momentos serán buenos. Pueden prestar mucha atención desde que ustedes saben que la edad de oro se están creando ahorita en la edad de la confluencia. Esto está escrito en las escrituras. Las deidades acostumbran a desear esto. Esto es solo diciendo que en realidad las deidades están más allá de tener deseos. No hay detalles de conocimiento. En ese momento habrá nada presente. Ahora nosotros sabemos que nosotros tenemos que hacer un buen karma y vamos a recibir la respuesta. Nosotros también a este momento tenemos que ganar una fortuna del Padre porque es el momento en la vida que es muy valorable. Entonces las deidades, los deseos de las deidades de tener un nacimiento humano de calidad. Va a ser tener un nacimiento humano de calidad. ¡Gracias! 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 Hemos estado todo el mes escuchando, mirando, practicando, haciendo tareas para hacernos la personificación. ¡Gracias! ¡Gracias! Obtuvimos muchísimo, ¿no? No sé cuánto todos hicieron. ¿Cuántos de ustedes hicieron su tarea todos los días? Puedo ver las manos. ¿Cuántos de ustedes hicieron la tarea? ¿Cuántos basados en las tareas practicaron? ¿Cuántos basados en las tareas practicaron? Solamente cuando hacemos la tarea podemos practicar. Todos los días nosotros podemos crear ese estado. Escuchar es una cosa, lo hacen muy claro y podemos comprender. Pero practicar es muy importante. Porque solo cuando practicamos podemos avanzar. Y cuando avanzas vas a ver los beneficios. De otra manera sabes los beneficios, pero no los ves, no los experimentas. Y lo que el Papa dice es que los grados ascenden. Baba dice por esos son los grados de ascender. En nuestro viaje no estamos, vamos avanzando. Y eso debería ser el sentimiento. El sentimiento de transformación dentro de uno, dentro de ustedes tiene que ser visible. En realidad hace algunos años, Baba ha estado hablando del ejercicio desde las cinco formas, cinco veces al día. Y tenemos que continuar, tenemos que continuar haciéndolo. En donde Baba está hablando acerca de las cinco formas. Una cosa es cuando hay el pensamiento. Es cuando yo siento el poder en ese estado. Pero si a menudo yo tengo el pensamiento, lo hago. Entonces empieza a hacerse consistente. Y en el mismo momento vamos a tener la experiencia también. Si todo el día, en una forma natural, mientras que nosotros estamos haciendo Karma Yoga, decimos soy un alma pacífica. Es un pensamiento muy simple. Pero apenas, porque apenas piensas, empiezas a sentir desde adentro. Estás como emergiendo, estás creando. Y entonces tu luz es pacífico y las vibraciones de paz se empiezan a diseminar. Y el pensamiento, déjame estar pacífico, déjame estar tranquilo. Porque va a ayudar a otros que también piensan en sus imágenes. Así es como cuando tienes un pensamiento, cinco pensamientos, diez pensamientos. Porque así es como el poder empieza a emerger. Y puedes ver cuando hay poder de paz. El intelecto se hace ligero, liviano. Y no solamente eso, también está claro. Entonces ven los beneficios del poder, de ese poder. Si solamente digo, sí, yo soy pacífico, pero no lo practico, no lo pienso. Ni siquiera voy a tener ese esfuerzo de mantenerme haciéndolo, pensándolo. Como practicando mi forma eterna, por ejemplo. Es crear ese estado de estar incorporado, de ser incorporado, desapegado, amoroso. Entonces la forma eterna, como incorporal, en una forma natural, sí, yo soy un alma pura. Eternamente yo soy un alma pura. A veces vemos tantas cosas hermosas o escuchamos cosas lindas. Pero no debo olvidarme cuál es lo más básico, la esencia. Todos los días, todo el tiempo practicando. Solamente unos pensamientos simples. Yo soy un alma pura. Yo soy un alma pacífica. Soy un alma amorosa. Aún solamente esos tres pensamientos, emerger esa forma. Y solamente cuando tú emerges esa forma eterna, es cuando te vas a dar cuenta cuánto esto te ayuda. Tanto para estas experiencias personales. Cambiando la atmósfera, las relaciones. Y la fuerza, la fortaleza que viene desde allí. Que la usan el servicio. Pero hay que hacerlo. Es simple, pero hay que hacerlo. Yo puedo decir, sí, sí, yo lo sé. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo varias veces al día. Por eso que Baba dice, por lo menos cinco veces. Cada vez que haces traffic control, emerger tu forma eterna. ¿Cuántas veces nosotros hacemos esto todos los días? Yo puedo hacer este ejercicio con Baba. Pero eso debería ser visible. Pero eso debería ser visible. No solamente eso. Cada minuto que quiero hacer. No solamente eso, sino cada minuto que yo lo quiero hacer. Yo debería poder hacerlo. Pero si no lo estoy haciendo durante el día con frecuencia. Eso se va a quedar como, ok, yo lo sé, en el intelecto. Pero el estado no va a ser creado. Y lo que Baba dice es lo que nosotros necesitamos. El estado incorporal. El estado original. El estado de sin cuerpo. Muy importante. Diferentes circunstancias, situaciones que requieren para nosotros estar en más y más en este estado eterno. Donde nosotros vamos a estar completamente más allá. Completamente por encima. No afectado por nada. Ni por cosas muy pequeñas. Nosotros nos afectamos. ¿Por qué? Por la conciencia del cuerpo. Porque no tenemos suficiente práctica. De estar en mi forma eterna. Entonces, luego vamos en el estado original. Una deidad divina. Baba describe en la Murli. De ver a mamá como una forma de deidad. Donde la divinidad de ella iba a ser visible. Nosotros damos conocimiento. O sea, somos instrumentos. Entonces, ¿cuál sería mi forma en la que debo permanecer? Es mi forma divina, ¿verdad? Y entonces, en esa forma, el amor de todos va a emerger. Y también respeto. Mucho respeto. Baba habla de mucho respeto. Entonces, en esa práctica de pensar lo que yo fui, originalmente una deidad divina. Yo soy pura, amorosa, divina, deidad. Entonces, nos tenemos que sentar y pensar en esto. Y tomar por lo menos cinco minutos varias veces al día. Y sientan las vibraciones que vienen de adentro de esto. Esta deidad dentro de mí. Entonces, yo estoy sintiendo esas vibraciones. Alguien se convierte, se hace muy alegre. Entonces, lo que hace esto es que hace emerger el amor del corazón de otros y el respeto. Generalmente, es este pensamiento, cuánto me aman, cuánto soy amado, cuánto soy respetado, ¿no? No le puedes estar diciendo a la gente, por favor, amame, respétame. Y si ellos no lo hacen, mi autorrespeto va a disminuir mucho. Pero si tú estás en tu estado original, en tu estado de ascenso, entonces lo que emerge en cada uno, en el corazón de cada uno, es amor y respeto por esa pureza divina. Si quieren avanzarte, quieren avanzar, ¿verdad? Nadie quiere quedarse atrás. Entonces, esta también es la definición de esfuerzo. Esfuerzo interno. Los esfuerzos son muy, muy importantes. Muchas personas tienen que trabajar, hacer karma yoga, cuidar de la yagya. Pero mientras estás haciendo esto, y es no que te tienes que sentarte y lo piensas, pero cuando te levantas, se te olvida. Es por eso que esta mañana Baba dijo, no se tienen que molestar, porque entonces ustedes van a difamar el nombre de Dios y luego van a tener castigo por esto, ¿verdad? Y ese castigo es porque, por ejemplo, puedes ver las cosas, pero no lo puedes alcanzar. Tú quieres hacer algo, pero no, no puedes alcanzar. No es que el castigo no solamente es castigo físico, pero el castigo es más interno. Esos pensamientos puros no han sido completados. Y en ciertos estados tienes cierto porcentaje de pureza, pero no lo sientes. Cierto porcentaje de intelecto divino y no lo sientes. Y el valor del ser como tal. Baba nos está haciendo valiosos, ¿no? Dignos. Y si me siento digno, entonces estoy más cerca de Baba. Y recuerdo cuando vine a Baba, Brahma Baba, nos llamaba algunos de nosotros, nos decía, este, por favor, denme sus opiniones. Y yo estaba pensando, pero ¿cómo si somos tan jóvenes? Pero Baba estaba creando no solamente autorrespeto, sino también la cualidad y el poder de discernir. ¿Qué hijo del máster soy yo? Me acuerdo que esa era una de las principales prácticas. Baba lo decía y Didyma Mohini solía decir el hijo y el maestro. El hijo y el amo. Escucha todo, escuchen todo como un hijo y cuando actúan, actúan como un máster, como un maestro o amo. Un buen balance, ¿no? Ser un hijo y un amo. Entonces se recuerdan muchas cosas, muchas enseñanzas bonitas de Baba. Brahma Baba nos ponía a estar iguales a él. Aquí nosotros también nos tratamos. Pero muchos, muchos por su falta de autorrespeto, no quieren sentirse tan cerca y se sienten cómodos en donde están y no quieren ir más alto que eso. Y de alguna manera eso es una forma de castigarse. Porque esa es una forma de falta de obediencia. Baba dijo hoy, tú prometes y luego no cumples, no obedeces. Y entonces hay un castigo. Yo estaba pensando, ¿qué tipo de castigo? Es muy simple. No puedes ascender, no puedes ir más allá. O ser lo que tienes que ser. Hay que prestar atención. Y cuando escucho a la Murli, yo le prometo a Baba, sí, Baba. Y no solo que lo estoy escuchando o leyéndoselo a otros. Es una promesa que yo estoy haciendo. Entonces tengo que hacer eso de una forma apropiada. Tengo que seguir eso. Una forma muy simple. Practiquen estas dos formas. Y de ahí, entonces traigan sus formas originales y dignas de adoración. Y como Baba dice, Mama dijo, la edad de la confluencia en la vida, Bramins, comienza cuando estamos ganando un ingreso. ¿Cuánto en la mañana escuchar la Murli, revisamos, revisamos los puntos? Estamos comenzando, ¿no? No solo la que la estamos leyendo, estamos estudiando, ¿no? La que los abogados, ¿no? Tienen que estudiar en cierto momento a un punto específico. Va a necesitar alguno de estos puntos, ¿no? Así es lo mismo para nosotros. Nuestro intelecto va absorbiendo todos estos puntos hermosos. Y tengo que practicar en mi propia forma, para mí mismo, para poder ayudar también a otras almas. Entonces, nosotros podemos compartir estos puntos con ellos. Entonces, si nosotros incluso estamos en este mes, estamos cerrando ya por Smirti Saru, que es la personificación de la conciencia. No solamente que hicimos este mes y ya, sino que tiene que ser parte de mi vida. Entonces, yo voy a prestar más atención ahora. Hoy, muchas veces, durante el día, mucha conciencia apareció y había mucha alegría y mucha felicidad. Y Baba decía, hoy, el mejor servicio es dar felicidad a otros, hacerlos a todos felices. Entonces, entonces, la personificación de la conciencia, Smirti Saru, y ganar un certificado. Y presten más atención y practiquen, practiquen, practiquen. Porque así es que vamos a convertir, hacernos completos y perfectos. Om Shanti. Om Shanti. Ahora, vamos a invitar dos almas, dos ángeles, la hermana Yuri y la hermana Gatri. Y van a compartir por todo el año, perdón, por todo el mes. Y van a introducir, van a presentar la nueva serie para el mes de julio. Eso estuvo muy lindo. Y me encantó el punto de practicar y usar el tiempo. Bueno, hermanos, amigos, hermanos y hermanas, aquí estamos. Estamos al final del mes. Nosotros hemos compartido todo el mes con estos, nuestras almas ancestrales, poderosas. Daddy Yankee, Didi Mamohini, Daddy Gulzar y Mama. Escuchamos segmentos de las, de las conferencias o las que ellos dijeron. Pero realmente no fue, no fue solamente eso, ¿no? Es, es estar, es, fue estar en la presencia de ella, lo que nos eleva, nos elevó, eh, compartir el Drishti, el Toli, los buenos deseos. ¿Cómo ellos pudieron hacer eso para nosotros, elevarnos así? Y es por eso, por su smirti, por su conciencia. Porque ellos fueron la personificación de esa conciencia. Ellas fueron, ellas estuvieron siempre en esa conciencia de alma y su conexión con, y su conexión con Baba. Las palabras que ellas hablaron estaban llenas de amor, de fe y de esperanza en nosotros. Mantuvieron nuestros corazones limpios. Mantuvieron nuestras mentes llenas solo de pensamientos elevados, pensamientos de la fortuna, de sus sentimientos, de sus, experimentando el derecho a la felicidad. Ellos no dejaron que sus mentes estuvieran fuera de eso y fueran influenciadas por otras. Ellas siguieron los srimas de Baba y nos, nos mostró a nosotros cómo hacernos esas deidades. Los almas que son las más especiales y extrañas en toda la historia. Y es muy fácil quedar como solamente quedarse en la admiración de ellos. Pero en realidad, ¿qué es lo que ellos querían que nosotros hiciérame? Ellos no querían que nosotros los alabáramos, ¿no? Porque en ese aspecto nosotros seríamos devotos. Ellos querían, ellas querían nosotros que nos convirtiéramos, hiciéramos como ellas. Entonces, desde que empezamos este proyecto, hace un par de meses atrás, yo me di cuenta como yo he estado constantemente chequeando cómo está mi conciencia. Yo estoy intoxicada con mi fortuna. Yo tengo estos sentimientos de amor por todas las almas. Está mi corazón limpio. Estoy segura de que nada me quita mi felicidad. Esto es lo que nosotros queremos hacer. Porque cuando nosotros hacemos esto, porque cuando nosotros nos hacemos una personificación de la conciencia elevada, entonces vamos a ser elementos poderosos en la tarea de Dios. Entonces, el deseo es que todos ustedes continúen practicando este estado de Smriti Swarup, de completa personificación de la conciencia. Gracias, Judy. Eso estuvo muy lindo. Yo también me gustaría continuar explorando la profundidad del estado de la personificación de conciencia. ¿Y qué es lo que significa esto? Y estar en la personificación del recuerdo. Eso trabaja y funciona en diferentes niveles, como las Dadis, Indy, Dima, Mohini. Fue fascinante. Es como fue tejer un tejido, ¿no? Una alfombra con este esfuerzo tan hermoso, haciendo lo que tuviera sentido y comprender esto. Quiero gastar unos, usar unos minutos para trajerles un poema para la familia. Después que ella fue a través de todas estas cosas, quería leerles esto. Cómo ella vivió esto. Yo veo todo a través de Daddy Yankee. Yo vi todo a través de Daddy Yankee y viceversa. Pero mamá nos enseñó cómo. Todos siguieron, fueron grandes, hicieron mucho esfuerzo y siguieron Baba en cada paso. Y cómo esto se manifestó del amor, de la gentileza. Y entonces todos quisieron hacer lo mismo. Esa fue mamá. Daddy Gulzar fue la personificación de la paz y de la libidad. Sus bendiciones a través de sus labios. Dini Mamohini, vimos la conciencia de alma y en su compartir con Daddy Prakashmani, cómo ella compartió esa posición de ser un líder con Daddy Prakashmani. Yo tuve la experiencia de verlas funcionar juntas. Y Daddy Yankee, el incansable servidor, el corazón del occidente. Y su mente poderosa es una, fue una rumiante genial. Y este fue por Sister Brendan de Irán. Y ella, y eso fue lo que ella captó durante todo el mes en la conciencia de cada uno de ellas. Cómo tomó, cómo inspiró su vida. Y también quería, quería compartir por el profundo de mi corazón. Tú, aquellos que nos ayudaron a que esto sea posible. Estas hermanas que nos ayudaron a que hiciéramos todo esto. Ellas son incógnitas. Y aquí más hermanas incógnitas que ayudaron en todo esto. Su especialidad de un intelecto amplio. Y es ser posible esta serie de Smertysurf, series exitosas. Ustedes, Ancestors, son los que les dan la oportunidad a la familia, la experiencia de estos Ancestors. Quiero dedicar este tiempo de cuánto los apreciamos a ustedes, cuánto hicieron, cómo hicieron esto con tanta dedicación y con tanto amor. Y eso fue lo que yo vi. Daddy Yankee les daría un gran abrazo. Y hubiera puesto su frente pegada a la frente de ustedes y darle su Didi y su Driscio hermoso. Didi más Mohini hubiera sostenido sus caras en sus dos manos y hubiera besado el alma de ustedes en el centro de la frente. Que la Didi Guzhar las hubiera abrazado en este silencio profundo donde ustedes hubieran sentido a Baba en su estado de comodidad. Y Mama, querida Mama, las hubiera colocado en su regazo de amor y las hubiera llenado solo de amor. Solo Mama podía hacer esto. Nosotros, Judy y Gayatri y yo, solamente podemos ver toda la fortuna que ustedes han creado en este mes. Y gracias, gracias, hermanas incógnitas. Ahora vamos en el video de nuestras almas centrales. Y vamos a observar, vamos a quedar, vamos a practicar el silencio durante nuestra meditación. Personificación de la conciencia. Aum Shanti. 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 Actually, all, everyone, en realidad todos, from Aviyakti Parivar, de Aviyakti Parivar, aquellos que han mantenido este programa por tanto tiempo, seleccionando la música, videos, poniendo todas las piezas juntas. Muchas bendiciones para los traductores, también para aquellos que han estado escribiendo todas las clases. Y recientemente Latinoamérica está ayudando y quieren ser parte de esto. Y entonces ahora tienen el disfrute, el baile. Los niños que vienen en las noches, que siempre están hasta tarde, hasta las ocho y media, para compartir Drishti y decirnos buenas noches. Todas las almas ancestrales. Mi corazón realmente le da las gracias a todos. Todos son invisibles. Y de alguna manera, cada miembro de Aviyakti Parivar, no importa donde ustedes estén, bendiciones especiales desde todos estos almas ancestrales, porque nosotros no estamos juntos. Y si nosotros no estuviéramos juntos, y si no estuviéramos compartiendo juntos, ¿cuál sería lo hermoso de estar juntos y compartir? Y entonces también agradezco la presencia de ustedes a tiempo. Muchos de ustedes se unen a nosotros desde las tres y media de la mañana. Luego cuando empieza el bhakti a las seis. Muchos de ustedes están aquí cada tarde. Entonces ustedes también tienen ese compromiso con la familia todas las tardes para compartir con la familia el amor, las vibraciones. Es tan importante como la presencia de cualquier otro, los que están detrás de las escenas, las personas que son invisibles, que todavía podemos contar. Pero todos ustedes, en todo el mundo entero, son parte de este Aviyakti Parivar. Todo el amor, las bendiciones, desde los almas ancestrales. Y especialmente, el amor especial de Babdada para cada uno de ustedes. Eso es lo que quería compartir, porque al final de mañana es otro mes, es el mes de Didi. El 20 de julio fue el día de Didi. Y yo sé de Madhuban, porque hemos recibido 20 puntos, pero están en hindi. La traducción en inglés va a venir pronto. Pero vamos a leer cada tarde ese punto de Madhuban. Pero mi sentimiento es hacer algo muy simple, pero muy práctico. y estar sumergido en el amor de Dios. Estar absorbido en el amor de Dios y ser un ser de amor donde las cualidades, los poderes emergen. Entonces vamos a estar hablando de eso. Vamos a ir compartiendo reflexiones, experiencias. Y por supuesto, lo que ven en la Murli acerca de Didi, de Madhuban. Entonces es una combinación de todo esto. Y vamos a comenzar mañana. Y estoy segura que como cada mes es un mes diferente. Van a haber mucho esfuerzo, haber muchas manos en esto, chequear nuestro chart, y vamos a tener experiencias hermosas. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Y mucho, mucho amor. Vamos a recordar a Baba ahora. Amoroso. Amores es poder. Mañana es julio primero. Vamos. Como hacemos todos los días, vamos a tener nuestra tarea para mañana. ¿Ok? Entonces para esto voy a invitar a Brahma Kumaris Ángel Siddhartha. Sister Shireen para que nos explique cómo lo vamos a hacer y también las tareas. Om Shanti, a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. diría a todos. Quiero especialmente a Judy, Ben y Gatry Ben por el excelente trabajo que hicieron y me sentí tan agradecida por todo lo que están detrás de las escenas. Y eso, y eso no es fácil y lo hacen con tanto amor y tanta gracia. Muchas gracias por traducir. Gracias por todo, por esto, los videos, por las láminas, por las fotos, por todo. Para el siguiente mes, nosotros vamos a hacer amor y loving. Eso va a ser fácil. Van a ver los sistemas. Mujini, diría Mujini, va a compartir, vamos a tener los aviacti journey, después la meditación, luego las tareas. Va a ser muy simple, ¿ok? Entonces, nuestra tarea para mañana. El amor de Dios es único. La experiencia de hoy. Yo, el alma, fácilmente me puedo absorber en el amor de Dios. Esto es como, es diferente a cualquier otra, a cualquier otro. Es sin egoísmo, otorgador y un amor incondicional.